la posada de los caballeros templarios este trencito te hace un recorrido sobre todo lo que es la ciudad medieval la ciudad de toleo así que bueno amigos vamos a ir mostrando un poquito de que se trata de un nuevo vídeo nos encontramos en lo que es la ciudad de toleo es una ciudad medieval que se encuentra a 45 minutos de lo que es la ciudad de madrid de españa así que bueno encontré justo este aparato que te convierte en las monedas te convierte en medallas así que bueno vamos a ver bueno ahí está la intrusión es justo me va diciendo primero que girar la manija hacia qué figura querés yo por ejemplo voy a elegir la figurita esta del castillo ahí lo voy a dejar bueno después que elegirá si elegís bien la figura que querés tenés que poner la moneda colocar de un lado para lo que es el costo de utilizar la máquina sería un euro y del otro lado poner la moneda de 5 céntimos luego lo tenés que cerrar o sea empujar para para adentro listo ahora cuando cae cae la moneda tiene que comenzar a girar la la manija y va a salir lo que es la moneda sería hecha y bueno ahí lo continúe girando y salió la moneda ahí como se puede ver con lo que nosotros seleccionamos que es como el escudo de ahí de la ciudad bueno nos encontramos recorriendo una calle de aquí de toledo estamos yendo a conocer unos castillos aquí es bastante angostia las calles así tal cual como se veían las películas acá se ven las calles mucha gente viene a visitar lo que son estos lugares ya que se trae mucho recuerdo cuando lo que son los castillos e iglesias o también tiene esas cosas muy antiguas por ahí se va viendo de lejos lo que son un poquito los castillos o la estructura en sí de de todo lo que es esta ciudad medieval aquí atrás tenemos lo que es una posada ahí como les estaba mostrando ahora en un videíto la posada de los caballeros templarios y de otras cibus y a medida que te vas acercando a los castillos también hay muchas cosas para vender como de los caballeros templarios muchas cosas medievales hay como se puede ver hay espadas a diferentes miniaturas también como cositas de los caballeros templarios así como estaremos viviendo en el transcurso del vídeo y en el transcurso de lo que es la estadía en esta en esta ciudad pero acá le muestro un poquito como eran las calles está la famosa llamada puerta del sol donde es muy fotografiada que todo el mundo viene a conocer está muy resguardado todos estos colores ya que son super antiguos ya vemos lo que arriba es lo que era el cerco de antes así es como se ve la entrada hacia la ciudad esto sería desde arriba de la ciudad ya que se puede ver o sea la ciudad moderna en la parte de abajo siempre se construían estos castillos estas ciudades en las partes más altas más que nada para protección y en la parte de abajo como todo cuentos siempre se ve lo que era el río allá se ve como estaba el paso de antes y bueno la verdad que muy buena experiencia ahí ya no estamos yendo y gracias por el vídeo